¿Qué onda gente? Un gran saludo para todos aquí quienes saben a la BCTLA Diego en especial de 100 suscriptores Sí gente, hemos llegado ya a la meta de 100 suscriptores y era un número que de verdad no me esperaba En este video quiero agradecerles a todos ustedes por haberme apoyado de seguido Darle like y favorito a muchos de mis videos y no se me ocurrió otra manera que regalar algunos códigos de juegos a algunos de mis suscriptores El juego que ven de fondo se llama Chang 2 Chang a pesar de su apariencia corpulenta es un hombre nómada y tranquilo Hasta que alguien se cruce en su camino Chang por lo general se encuentra en el camino a muchos mafiosos y mercenarios Quienes vienen buscando problemas y esto se les regresa con una gran dosis de sangre y violencia Chang además de ofrecernos mucha acción y combate también nos ofrece un modo historia con algunos cinemáticos Los cuales te harán vivir capítulo a capítulo la vida e historia de este gran personaje Thomas estaba solo Así es el nombre de este juego Creado por una empresa independiente y basada en una plataforma 2D Tu trabajo es representar a Thomas, este rectángulo que está en busca de amigos Y para encontrarlos tendrás que cruzar una serie de mapas Los cuales representarán un reto a tu intelecto y habilidad como gamer Thomas a medida que va avanzando en cada uno de estos mundos se encontrarán nuevos amigos Estos amigos serán figuras geométricas que tendrán habilidades diferentes a las de Thomas Y con la ayuda de las habilidades de sus nuevos amigos Podré enfrentar los nuevos retos que surgirán en futuros mapas que serán cada vez más complicados Magpixel viene a salvar el día Este juego creado por una empresa independiente y bastante famoso gracias a un youtuber europeo Fanático de los juegos de terror Nos presenta a Magpixel, este personaje loco y bastante desadaptado Que viene siempre a salvar el día Magpixel recorrerá distintos escenarios En los cuales siempre hay una bomba escondida en algún lugar de este Tu función representando a este loco personaje es evitar que esta bomba explote Teniendo que alimentar marcianos, serpientes, golpeando o engañando personas Entre muchas cosas más Y de no lograrlo nuestro amigo la pasará bastante mal y al final terminará explotando Estaré regalando un código de Steam de cada uno de estos juegos Como siempre solo a mis suscriptores Para saber que deseas ganarte uno de estos juegos solamente deja un like al video y un comentario En donde me hagas saber cual de estos juegos te gusta más O si te gustan los tres dime el orden El ganador lo publicaré en la caja de comentarios Una semana después de subir el video Me contactaré con los ganadores a través de mensajes por Youtube Para entregarle su premio Y de no responder a este buscaré otro ganador en la lista de comentarios Quiero aprovechar el video también para recordarles que hay ofertas en la tienda de Steam No se pierdan las ofertas diarias y flash Donde podrán encontrar muchos buenos juegos a un gran precio Por último quiero pedir disculpas a todos ustedes Por mi ausencia para subir videos en algunas ocasiones La verdad que subir videos en algunas ocasiones se me hace bastante difícil Con respecto a la edición y grabar el video Más que todo por cuestiones de trabajo Nuevamente les quiero dar gracias a todos ustedes por mantenerse suscritos al canal Y muy atentos a cada uno de mis videos Recuerda dejar un me gusta y comentar este video para ayudar de cualquiera de estos premios Y compartir este video con tus amigos Quien les habló BST Ládigo se despide Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!